FANTASTIC SHOW PRESENTA Captana Selena Gomez en la playa La famosa cantante estadounidense Selena Marie Gomez Es una joven de 27 años de edad Que ha cruzado fronteras Fue su empleo de talento Pues de más de una oportunidad La hemos escuchado en grandes emisoras Recordemos que la actriz Se debería conocer Gracias a la patóforma de Disney Channel Pues participó en series como Los Hechiceros de Wolverine Place Y si lo antes mencionado Le sumamos que puede no ver El cantante canadiense Justin Bieber Pues puede decir que la actriz y cantante Es toda una celebridad Que ha ganado deptos sin parar A lo largo y ancho de su carrera Y de la historia en sí Recentemente hemos observado Una fotografía de la cantante Selena Gomez Que ha dejado a sus fanáticos Con la boca abierta Y es que la artista Al parecer y sorprendentemente Decidió ir a la playa Con un traje de baño Bastante engomado a su cuerpo Lo que realmente ha llamado la atención De esta imagen en sí Es que el traje de baño No logra cubrir completamente Entre piernas la cantante Por tal motivo Sus fanáticos No dejaron de comentar la imagen Selena Gomez Es una cantante De origen estadounidense De 27 años de edad Que se dio a conocer Crea la plataforma de Disney Channel Pues allí protagonizó Varias series Que fueron todo un éxito En Latinoamérica Y en otras partes del mundo en sí Además de lo antes mencionado La artista logró Suplir su meta De actriz Incluso En el mundo de la música O denuncié Un éxito rotundo Puesto a su audiencia Que estaba vigente En la pantalla Se desplazó A su cuenta de Instagram Y la sigue apoyando En este nuevo sueño Que recientemente Ha retomado Recordemos Que la famosa actriz También ganó Muchísima fama Por compartir Una relación sentimental Con el también cantante Justin Bieber Por casi una década La cual fue bastante polémica Y bastante severa Pero lamentablemente O afortunadamente Por algunos seguidores Su relación caducó Por el mal comportamiento Del cantante Esto sí Según los medios Estadounidenses Y tiempo respuesto Confirmaría Él mismo Recientemente Selena Gomez Ha presionado otra vez A sus fanáticos Pero esta vez Con la fotografía Un tanto diferente Claramente En dicha foto Se ve que ella posa De espaldas Y no lleva nada puesto Lo que llama la atención En esta imagen Preciso De Selena Gomez Es que posa Sin pudor alguno Y como si fuera Poca cosa Mostra sus tatuajes Los cuales tienen Un gran significado Para la famosa actriz Pero tú ¿Qué opinas Acerca de esto? Déjame saber tu opinión En la caja de comentarios Yo soy Carto Y nos vemos Hasta el siguiente video Adiós ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!